¡Para que lo baile! ¡Para que lo pose! ¡Llego los hiles! ¡Llego de sol! ¡Arden! ¡La danza! Hay algunos que dicen que esto es moda, que no pesca la cumbia y se pueden aladrar Pero ese ritmo de que era chiquitito, recuerdo que mis tatas se ponían a danzar Hay algunos que se hacen los cartuchos, que dicen yo no bailo y se ponen a fumar Y eso mismo se toma en un copete, se saca la chaqueta y lo hago bailar Después terminan casi en pelota, me tal y ponga con la cerveza Le tira mano a la que se cruza y se pone loco de la cabeza Le tira mano a la que se cruza y se pone loco de la cabeza El día que yo me muera, me muera Quiero que me cante en cumbia ¡Arden! ¡La danza! Media tarde de abril en la parada de estación central Mi mira se clavó en esa blusa a medio a brochar En la cruzada, cigarro en la boca, perfume infernal Y un par de piernas de aquellas difíciles de olvidar Movimiento da al ver la meca Carnaval toda la vida y otra noche junto a vos Si no hay galope Si no hay galope Si no hay galope Si, si no hay galope ¡Sí! 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 ¡Y-é-é-é-é, guau! Te adoro Si no hay galope Se adoro ¿Tú lupas? ¡Sí, guau! Sí es guau! ¡Sí ya está! ¡Sí, guau! ¡Sí, guau! No sirve de nada el ocionar, nada, nada va a cambiar Nada más queda que pararse y con la frente en alto gritar Que no aguantaremos más golpes, la música que hay razones Para que la gente saque la violencia de sus corazones Ya no, ya no, en el pasado se quedó Ya no, ya no, se acuerda a la libertad venció Ya no, ya no, fuera el terror dolor de cantarlo